Yeah, yeah, hey yo, yeah, let's go, everybody, let's go, let's go, Cristianito in the house, let's go, yeah, let's go, de la calle, let's go, yeah, everybody, let's go, Trolleyball, Los Afica, everybody. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. Soy un guerrero, nada me detiene, aunque vengan contra mí, Cristo me protege. Él me cure con sus alas, Cristo me defiende, de toda artimaña que el diablo tiene, que no lo intenten, me ven con cara de venganza, pero yo sigo, sea la meta y ellos no me alcanzan, porque yo sigo y no me canso, Cristo es la alianza, you know, man, y sin mi nada me atrasa, tengo la espada, listen. Yo no tengo tiempo para defenderme, yo no tengo tiempo, Cristo pronto viene, yo no estoy pa' eso, para perder el tiempo, vamos ganando vidas para Jesucristo. Yo no sé qué piensas, tu vida está en juego, el diablo está tratando para tirarte el fuego, no todo lo que brilla puede ser bonito, el único que brilla se llama Jesucristo. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. Cristo es el fuego que enciende mi sistema, se llama Jesucristo, Él a mí me llena de la santa unción que trae mi corazón, para darle vida, rumbo y dirección. Enciéndame este fuego, quiero quemar al mundo, que sientan tu presencia de lo más profundo, que sientan este fuego, esto es el real, que sientan lo que llena es del fuego espiritual, hey, hey, hey. Ese es mi camino, yo no pienso detenerme, no me dejaré vencer, Jesucristo está presente, el enemigo busca cómo devorarme, pero no podrá porque Jesús es el gigante, me entiendes, pero nueva vida hay un nuevo ambiente, deja que Jesús cambie ya tu ambiente, Él me liberó, rescató de la muerte, de la muerte, yeah. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicarles salvación, yo. Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación, yo. ¿Dónde están? ¿Cuándo son? Vámonos con la Biblia en la mano a predicar de salvación Es la misión que traemos del Señor, predicar su palabra a toda nación Gracias por ver el video